... ...acabamos este espacio, esta edición número 24 de la tertulia de Canal 10... ...como ustedes pueden comprobar hoy en las magníficas instalaciones del Lago Martianes... ...en el puerto de La Cruz... ...y acabamos este espacio de información y de opiniones libres... ...haciéndole una entrevista al alcalde de esta localidad... ...que hoy nos recibe a todo el equipo de Canal 10... ...hablamos con Marco González del Partido Socialista... ...alcalde de la Ciudad Turística de Puerto de La Cruz... ...alcalde, muchas gracias por atendernos. Un placer atenderlos, que se sientan ustedes como en casa... ...en un espacio tan único y singular... ...como es esta gran obra de César Manrique, nuestro querido Lago Martianes, ¿no? Exacto, un lugar que evoca para los que tenemos algunos años ya... ...y para los que no también, muchos recuerdos bonitos, ¿eh? ...esto es un patrimonio ahí que tiene el puerto de la Cruz... ...porque de toda la isla hemos venido siempre al lago, ¿no? Ya son más de 40 años lo que tiene la instalación y algo fundamental... ...y en estos meses incluso se ha puesto a punto, ¿no? ...y se puede apreciar todo el trabajo de mantenimiento... ...porque es un lugar que a pesar de todos los espacios nuevos y modernos... ...que hay por todo el mundo... ...hay pocos espacios tan especiales como estos... ...es el recuerdo para los que hemos crecido, nacido en esta ciudad... ...y forma parte de nuestro espacio de ocio, ¿no? ...el lago, pero también para el que nos visita, el que repite, que lo conoce... ...y es sorprendente la posibilidad que te permite tener un museo al aire libre... ...que eso no ocurre en ningún lado del mundo, con ningún otro artista del mundo... ...puede uno nadar y disfrutar de unas piscinas mientras aprecia esas obras de arte... ...y luego por la singularidad de ser unas piscinas totalmente naturales... ...es una situación en la que está, hoy nos acompaña un día espléndido... ...como es habitual casi siempre en el puerto de la Cruz... ...en las vistas de nuestra Peña de Francia, en nuestro Teide... ...arropando también todo este norte de la isla de Tenerife tan fantástico, ¿no? Cierto, alcalde, pues metámonos en materia... ...ya que estamos en las instalaciones del lago... ...¿qué le podemos decir a los vecinos del puerto... ...y supongo que al resto de los vecinos de Tenerife... ...estará abierto pronto el lago Martian, ¿eh? Sí, quedan algunos pequeños apuntes, todo al principio de la desescalada... ...apuntaba que las zonas de baño se abrirían en una fase 3... ...y fuimos programando, pero claro, las medidas sanitarias... ...que exigen a las administraciones tomar decisiones... ...a veces son de un sábado, un domingo para un lunes... ...con la situación tan extraordinaria que estamos todos sufriendo... ...con lo cual queda resolver una cuestión de la megafonía... ...dos o tres cosas más que tienen que ver con esas medidas sanitarias... ...y recomendaciones con un espacio como este... ...ya toda esta zona, que nosotros llamamos las piscinas viejas... ...porque nada, no hay nada viejo, pero... ...popularmente las reconocemos así... Son las primeras que se hicieron, ¿no? Que se hicieron en las que tenemos y luego ya... ...queda alguna pequeña obra en el Monumento al Mar... ...también la arquivia está preparada... ...está preparado nuestro barco, como ven ahí ya... ...barnizando y dando los últimos toques... ...y espero que en apenas unos días podamos abrir... ...no nos gusta, lo que tenemos clarísimo... ...es que abrirá antes incluso de que ya nos iniciemos... ...en la fase 3, porque son pequeñas cosas... ...pequeños apuntes los que quedan... ...porque aunque hayamos abierto todas las playas... ...y hayamos conseguido incluso que abriera nuestro muelle... ...nuestra playa del muelle también... ...sabemos que hay muchísima gente que está deseando... ...y disfrutar de un espacio tan maravilloso como este. Alcalde, antes de preguntarle sobre el plan de recuperación... ...que supongo que ha puesto en marcha... ...el consistorio que usted preside... ...quiero que me haga una pequeña valoración... ...sobre todos estos dos meses de estado de alarma... ...y de confinamiento de la población... ...cómo lo han vivido en el puerto de la Cruz... ...cómo se han portado los vecinos del puerto. Bien, bueno, han sido momentos muy duros... ...nadie aspira a ser alcalde de una ciudad... ...y de repente... ...que en unos meses tan seguidos... ...pues aparezca una crisis como la de Tomás Cus... ...después un temporal, una calima... ...y por si fuera poco... ...una pandemia mundial que paraliza... ...y que por primera vez en la historia de... ...Puerto de la Cruz hay un cero turístico... ...eso no ha existido nunca. Dentro de esa dureza, la experiencia te lleva... ...hacer uso de algo que es muy simple... ...pero que a lo mejor no todo el mundo está entrenado... ...que es el sentido común. A veces es el menos común de los sentidos. Sí, para aplicar ciertas medidas... ...ciertas órdenes ministeriales... ...que luego llevan una responsabilidad... ...en el ámbito municipal que han sido... ...la experiencia lo más gratificante... ...ha sido el ejemplo de solidaridad... ...que se ha vivido en el puerto de la Cruz. Un ejemplo de solidaridad... ...porque pese a incluso anteriormente... ...a normativas que lo permitiera... ...la iniciativa empresarial... ...y la voluntad del ayuntamiento hiciera... ...que por ejemplo abriéramos el primer hotel... ...para atender a las personas sin hogar... ...de toda España... ...o el primer hotel que incluso acogiera sanitarios... ...todavía pendiente de la propia aplicación... ...y ya estábamos poniéndolo en marcha... ...en Puerto de la Cruz. Eso tiene que ver con nuestro sector empresarial... ...y con una buena predisposición... ...y trabajo y colaboración por las áreas municipales... ...para poner en coordinación servicios... ...que se han podido contratar también a entidades... ...y a BNG... ...que ya se venían trabajando... ...con lo cual hemos reforzado esa voluntad... ...ha sido un ejemplo de solidaridad... ...y de compromiso... ...pero también de voluntad... ...el pequeño y mediano comercio... ...aquel que decidió no abrir... ...y empezar a fabricar máscaras... ...de esas viseras de protección... ...24 horas del día... ...con medios propios... ...para poder donar todo ese material... ...por ejemplo a los hospitales del norte... ...y eso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Casi como si estuviéramos en un estado de guerra... ...en el que las fábricas cambian sus propósitos... ...y todos... ...además aquí se ni siquiera... ...una iniciativa empresarial... ...que es lo que yo aplaudo... ...aquí hay empresas que han trabajado... ...las 24 horas de forma altruista... ...a cero... ...a cero en sus cajas... ...para además... ...trabajar... ...para cubrir deficiencias... ...que tienen un ámbito que no son... ...ni de competencia municipal... ...y mucho menos de competencia empresarial... ...como puede ser la propia Sanidad Canaria... ...esas máscaras de protección... ...se repartieron por toda la isla de Tenerife... ...luego vino... ...ya se empezaba con determinadas empresas... ...pues desde... ...yo quiero Porta Informática... ...que fue con el primer contacto que tuvimos... ...y luego dio paso... ...a la creación de un grupo... ...que ha dado también muy buenas noticias... ...para Puerto de la Cruz... ...como la Resistencia ¿no?... ...desde la proyección de Puerto Azul... ...desde ese hotel... ...o del Hotel Turquesa Parasanitario... ...desde estas pequeñas empresas... ...y los grupos de entidad... ...a incluso la solidaridad individual... ...de quien directamente... ...se ha podido adaptar... ...y ha colaborado con entidades... ...como puede ser por ejemplo... ...Cruz Roja... ...o el colectivo de salvamento y socorrismo también... ...o como incluso... ...puede haber sido algo que... ...también es importante para la labor... ...aparte de... ...las cáritas parroquiales... ...que ya tenían el propio Banco de Alimentos Municipal... ...con la Fundación Canaria José Luis Montesino... ...que también fuimos muy rápido... ...y adaptamos puestos en el mercado... ...y abrimos cámaras... ...y bueno... ...una serie de medidas que garantizaban... ...que a día de hoy esa solidaridad... ...más la acción municipal... ...la... ...por lo menos las... ...primeras necesidades sociales... ...estuvieran cubiertas ¿no?... ...luego vinieron acuerdos... ...con grandes superficies... ...para... ...dignificar un poco la situación... ...y la compra de tarjetas... ...muchas acciones y mucho... ...fuimos... ...también el primer ayuntamiento... ...que puso en marcha ese... ...programa de apoyo... ...apoyo de ayuda emocional... ...apoyo psicológico... ...de atención a las... ...a las personas... ...con un gabinete de profesionales... ...de psicólogos y psicopedagogos... ...al teléfono a las 24 horas del día... ...para atender... ...es decir... ...yo creo que hubo mucha reacción... ...en el ámbito social... ...que nos tiene que... ...del que debemos sentirnos orgullosos... ...todos los que hayamos formado... ...parte de él... ...desde el conjunto de la corporación... ...el empleado... ...público municipal... ...que adaptó también todo su trabajo... ...para que... ...esta máquina no se esforzara... ...mis compañeros... ...que forman gobierno... ...de que yo me siento muy... ...muy orgulloso... ...en general de toda la ciudadanía... ...porque a todo esto... ...se sumaba un cumplimiento... ...absoluto en las medidas... ...nosotros tuvimos que levantar partes... ...de las primeras partes de infracción... ...pues a gente que venía de Buena Vista... ...a comprar el pan al puerto... ...porque venían todos los domingos... ...o a personas en la laguna... ...que venían a pasear... ...porque se sentían seguras en el puerto... ...en fracciones... ...eso nos lo cuentan otros alcaldes... ...de que la mayoría de las primeras sanciones... ...fueron a personas que no eran de sus municipios... ...y en el puerto es que es habitual... ...venir y a pasear... ...venir y disfrutar de su sector comercial... ...y su restauración... ...y bueno y venía mucha gente en esos primeros días... ...que no dejaba de sorprendernos... ...como tuvimos que esperar al decreto... ...porque habían turistas que no querían irse... ...porque se sentían mucho más seguros en el puerto... ...que en sus propios lugares de origen... ...todo esto ha ido eso... ...con un cumplimiento bárbaro... ...tanto de la ciudadanía... ...el sector empresarial... ...que ha hecho que esta situación... ...y que las medidas que hayamos adoptado... ...hayamos sido también un ejemplo... ...de cara al exterior... ...como ahora mismo la apertura de las playas... ...en la que pues sabemos que hay... ...ayuntamientos que han tomado medidas... ...como dar citas... ...y aquí con cierta naturalidad... ...con el compromiso y con la responsabilidad individual... ...hemos ido cubriendo ahora... ...bueno, puede haber ciertas iniciativas... ...o pequeños grupos... ...tampoco es muy entendible la normativa... ...oye si me puedo reunir 10 personas... ...en casa... ...y porque no puedo estar con mis amigos en la playa... ...es decir que... ...bueno, vamos todos un poco adaptándonos... ...vamos un poco cumplimiento... ...pero con una responsabilidad personal... ...por lo menos de la ciudadanía del Puerto de la Cruz... ...que a mí me llena de satisfacción... ...porque cuando uno asume... ...la responsabilidad... ...esto no se trata de dirigir... ...o de que un grupo de gobierno tome directrices... ...si luego la ciudadanía... ...no es cómplice... ...y aquí ha habido una complicidad... ...bastante aplaudible... ...ha habido buena unión... ...entonces el alcalde nos ha estado hablando... ...de medidas socioeconómicas... ...que se tomaron en un principio... ...pero Puerto de la Cruz mira el futuro... ...qué es lo que tiene por delante... ...bueno, ahora toca lo que hemos anunciado... ...hemos negociado por ejemplo... ...unas primeras medidas para un plan de recuperación... ...que fue apoyado en este caso por coalición canaria... ...desde el gobierno... ...más la suma de 25 medidas específicas... ...a un trabajo que desde la oposición... ...también se nos estaba presentando... ...y se iban sumando... ...a un documento que es infinito... ...un plan de recuperación no son cuatro folios... ...porque diez personas... ...se intentan reunir en un despacho... ...lleguen a acordar cuatro objetivos... ...un plan de recuperación... ...es un plan de recuperación diario... ...nosotros hemos emprendido de todas estas acciones... ...claro que hay medidas económicas... ...hemos bonificado el 50% de la tasa de recogida de residuos... ...para todo aquel que lo solicite... ...desde el sector empresarial hasta el individual... ...hemos suspendido toda la... ...tasa de ocupación de la vía pública... ...durante el estado de alarma... ...y ya está en estudio poder... ...no solamente el 20% que ya estaba bonificado anual... ...sino suspenderla anualmente... ...hasta finales de año... ...seguimos tomando medidas... ...porque la situación no se ha acabado... ...exacto, evoluciona, ¿no? ...muta. Claro, y dentro de ese plan de recuperación... ...nos parecía fundamental... ...que en la compensación necesaria... ...desde el área de progreso económico... ...que lidera la compañera... ...que emprendiéramos esa ronda de... ...empresarios y de inversores... ...en una ciudad como Puerto de la Cruz... ...veníamos con muy buenas noticias... ...de la feria de Fitur... ...con inversiones nuevas para el Puerto de la Cruz... ...como la recuperación del Hotel Tauro... ...después de tantos años cerrados... ...la compra del Hotel Los Príncipes también... ...o la renovación del Hotel San Telmo... ...y a día de hoy podemos afirmar... ...que ninguna de las inversiones se ha perdido... ...que siguen firmes... ...que siguen igual... ...muy buena noticia, alcalde, ¿no? ...incluso igual o más de ilusionados... ...porque esta situación... ...también nos hace ser mucho más... ...creativos y reinventarnos, ¿no? ...y tener que redescubrirnos todos... ...se nos han abierto varias visiones... ...de cualquier asunto, ¿no? ...y en eso estamos... ...en esa misma ronda, por supuesto... ...hay grandes empresarios... ...como puede ser... ...el señor Wolfgang Killing... ...con quien hemos mantenido... ...representa un porcentaje... ...muy importante de la economía... ...de estas ciudades... ...estamos hablando... ...y de la isla, me atrevería yo a decir... ...bueno, es que estamos hablando de una empresa... ...que representa a un colectivo... ...que es el 20% del Producto Interior Bruto... ...del sector turístico de todo el país... ...que nace y que es el Puerto de la Cruz... ...con lo cual su visión empresarial... ...y por todo lo que significa para el puerto... ...también era fundamental... ...hablamos del Oroparque, se lo explicó yo... ...bueno, por supuesto, sí, sí... ...a mi gente es del sur... ...de todo el grupo, de todo el grupo... ...aunque en el Puerto de la Cruz... ...hablamos del Oroparque... ...de el Hotel Botánico y del Brunelli... ...lo hemos hecho también con... ...con Amida Chi... ...pero hemos tenido mantenido... ...en este caso porque ahora además lleva... ...toda la gestión de nuestro centro comercial Martianes, ¿no? ...pero lo hemos hecho también con el pequeño comercio... ...hemos emprendido en este plan de recuperación... ...todo un proceso participativo sin precedentes... ...en el ámbito municipal... ...hemos tenido reuniones sectoriales... ...con sectores como las agencias de viaje... ...la turoperación, hasta los gimnasios... ...pero luego con 100 comerciantes... ...se va ya a anunciar una pequeña campaña... ...también para incentivar el comercio local... ...que se llama Puerto de la Cruz... ...tu comercio encanta... ...porque aquí somos encantadores de verdad... ...pero encantadores porque tenemos un sector comercial... ...que poner en valor... ...por la calidad humana que se presta... ...también por la diversificación del mercado... ...no solamente de franquiciados... ...sino de productos también propios... ...de tiendas con exclusividad... ...un gran tejido en el puerto... ...muy importante... ...y con tiendas que son pequeñas autónomas... ...a los que también hemos sacado una línea de subvención... ...ahora para ser compatible con esos mil euros... ...que ha sacado el Cabildo... ...por nosotros con 500 más... ...que será también de concesión directa... ...para luego tener que justificar... ...es decir, tomando medidas dentro de las posibilidades... ...que tiene el Ayuntamiento... ...ahora mismo ya hemos modificado... ...casi un millón de euros del presupuesto... ...con o sin autorización del Estado... ...que ya había autorizado ese 20%... ...porque entendemos que no se puede quedar dinero en los bancos... ...y estamos dispuestos también a... ...incumplir ciertas normativas... ...si son como han sido en este caso... ...las dos modificaciones de crédito... ...de medio millón de euros para... ...las ayudas a familias... ...y este medio millón de euros que se va a dedicar... ...al sector empresarial... ...alcalde, es que este es un asunto... ...que a nosotros nos... ...nos interesa mucho... ...y además hemos escuchado... ...a distintos regidores municipales... ...de distintos colores... ...hablar sobre esto... ...sobre el superávit... ...sobre los dineros que los ayuntamientos... ...tienen en los bancos retenidos... ...y que parecía que los bancos querían cobrarles... ...a los ayuntamientos... ...¿a usted qué le parece? Querían no... ...lo hicieron... ...y iban a cobrarnos... ...hasta que encontramos algunas entidades financieras... ...y lo que nosotros hicimos... ...como haría cualquier padre de familia normal... ...para velar por su economía... ...retirar los fondos... ...y llevarlo al banco donde no se cobra... ...esto ha sido... ...bueno pues... ...esa imposibilidad... ...que al final siempre vuelve a favorecer... ...en este caso las entidades financieras... ...de las que también hemos mantenido reuniones con ellas... ...porque ellos mismos son conscientes de la... ...desconfianza que hay a la hora de... ...asumir créditos... ...ICOS para esta situación... ...o incluso para las moratorias de... ...las propias hipotecas que pueden tener algún empresario... ...sobre sus locales comerciales... ...pero esto es algo que tienen que hacer... ...y que tienen que hacerse ver las propias entidades financieras... ...para trasladar a la ciudadanía seguridad... ...en su momento... ...ya fue el Estado el que rescató a los bancos... ...ahora toca al banco rescatar a las personas ¿no?... ...y eso tiene que ser un mensaje muy claro... ...y no puede ser que justo... ...se tomen medidas para que encima... ...los que administramos dinero público... ...tengamos que pagar intereses a los bancos... ...se nos ha permitido ese 20%... ...en lo que también nos consta que hay que... ...sensibilidad por parte del Estado... ...para poder aplicar ese 20%... ...pero también estamos dispuestos a incumplir... ...siertas normativas o reglas... ...de gastos... ...porque lo que... ...lo que tenemos muy claro en el Ayuntamiento... ...es primero que cualquier medida... ...no puede perder de vista la estabilidad presupuestaria... ...nosotros tenemos un plan de... ...tesorería para garantizar... ...nosotros sí sabemos cómo va a acabar 2020... ...porque a mí me asusta escuchar a algún responsable político... ...diciendo que no sabemos cómo va a acabar el año... ...eso es muy fácil, hay que hacer cuenta ¿no? ...nosotros hemos asumido... ...una herramienta... ...básica y firme... ...en las administraciones locales... ...como son los planes de tesorería... ...para adaptarla... ...en este caso a solicitud del propio gobierno... ...en el peor escenario posible... ...y era... ...hacernos un plan de tesorería... ...para ver la liquidez del Ayuntamiento... ...que nos hemos agotado... ...no solamente con la posibilidad de utilizar o no... ...el remanento de poder modificar... ...que en situaciones ordinarias... ...como el puerto, el anterior gobierno... ...se modificó 4 millones y medio de euros... ...para repartir entre áreas... ...¿cómo no vamos ahora a modificar un millón de euros... ...o cómo no vamos a modificar 2 millones y medio de euros... ...para pagar... ...deuda todavía latente con proveedores... ...en el Ayuntamiento del Puerto... ...pues eso ha sido la cuestión... ...prioritaria ¿no? ...no perder de vista esa estabilidad... ...sabemos además que hay mucha responsabilidad... ...también en el contribuyente... ...nosotros nos hemos puesto en el peor escenario... ...pero durante todo el confinamiento... ...y sobre todo... ...en estos últimos 15, 20 días... ...lo que hemos recibido y percibido... ...es todo lo contrario... ...la ciudadanía quiere pagar... ...quiere pagar sus impuestos... ...porque sabe... ...que el dinero que se paga de sus impuestos... ...es en beneficio de su propia ciudad... ...es como cuando viene en ciertos sectores... ...y te dice... ...oye me va a suspender el IBI... ...mire es que... ...el impuesto de bien inmueble... ...no es sobre la explotación del inmueble... ...el inmueble es suyo... ...y ahora es una situación extraña... ...usted cuando gana más dinero con ese inmueble... ...no paga más dinero al ayuntamiento... ...pero sin embargo sí que va a haber... ...o por lo menos la intención clara de este gobierno... ...ese plan de recuperación... ...que haya un plan de excelencia en la ciudad... ...y eso que significa... ...que lo que no vamos a hacer... ...al menos este gobierno va a trincherarse... ...para no hacerlo... ...es a perder la inversión... ...porque nosotros todo lo que sea... ...un gasto en recuperar espacios públicos... ...en la jardinería... ...en la limpieza... ...en sectores que incluso... ...nos atrevemos a decir y a levantar la mano... ...como los sectores culturales... ...que nos permiten diferenciarnos... ...identificarnos como ningún otro destino turístico... ...nosotros no vamos a hacer de Puerto de la Cruz... ...ningún muerto de la Cruz... ...eso está clarísimo en el gobierno... ...solo tenemos... ...está muy vivo el puerto... ...sí, sí, lo tenemos muy claro... ...teníamos un proyecto de gobierno para él... ...tendremos que adaptarnos... ...por supuesto que hay un trabajo intenso... ...en todas las áreas para reconducir... ...las propias partidas económicas y presupuestarias... ...para redireccionar el qué... ...porque todas las políticas... ...de ámbito cultural, de ámbito deportivo... ...de ámbito sanitario, salud... ...estén relacionadas con la recuperación económica... ...ese es el objetivo número uno... ...donde a lo mejor... ...no se era tan consciente de la repercusión... ...que podía tener cualquier acción en un ámbito... ...da igual que fuese sostenibilidad... ...o turístico o comercial... ...ahora tiene que ir todavía aún más enfocado... ...esa recuperación para la reactivación... ...económica de esta ciudad... ...nosotros no vamos a contentarlo con darle... ...a la gente bolsas de comida... ...nos negamos... ...y me niego personalmente... ...hacer de esta situación... ...una política absolutamente asistencialista... ...porque sería tener las luces muy cortas... ...y a mí me gusta trabajar con las luces largas... ...es aquello de no deje el pez... ...sino enseña a pescar, ¿no? Vamos a ponernos esas luces largas... ...porque el puerto además tiene futuro... ...yo estoy convencido de que va a ser una de las ciudades... ...que pronto se recupere... ...estamos hablando de un turismo nacional en verano... ...estamos hablando de un sector comprometido... ...al que también se le exigirá más compromiso... ...y capacidad para afrontar esta situación... ...y estamos desde el gobierno poniendo todas las herramientas posibles... ...alcalde, veíamos al gobierno del Estado... ...decirnos estos últimos días... ...se soltaba esa información... ...en la que se nos contaba que... ...se iba a abrir mucho la mano con los dos archipiélagos... ...en materia turística... ...que se quería que los turistas llegaran ya... ...a ambos archipiélagos... ...eso sin duda es una muy buena noticia para el puerto de la Cruz... ...es muy buena, nosotros estamos convencidos... ...por eso te decía, nosotros tenemos un... ...porcentaje del 60 al 70% de turismo nacional... ...precisamente ahora... ...sí es verdad que en julio recuperamos los aviones... ...para que visiten Tenerife, ¿no?... ...y a diferencia de quizás... ...de otros destinos turísticos... ...que tienen que ver más pues con... ...la factoría, ¿no?... ...con lugares que no tienen identidad... ...con lugares donde no se respira pueblo... ...y aquí es que tú puedes pasear, oye... ...tenemos el paseo de San Telmo ahí mismo... ...y si se aprecia y llegan las cámaras... ...vemos a gente pasear, a gente disfrutar de las terrazas... ...hay terrazas... ...parece que ya hay turismo, ¿por qué?... ...porque el primer turismo es el turismo de interior... ...esa es nuestra forma de ver... ...y cuando viene el turista encuentra una ciudad viva... ...una ciudad donde pues se respira ambiente... ...donde se puede disfrutar de ese servicio de restauración... ...con un servicio gastronómico... ...los sabores del Puerto de la Cruz son reconocibles en el mundo... ...una oferta gastronómica que no tiene ninguna otra ciudad... ...en el menos espacio de metros cuadrados... ...tiene la mayor oferta gastronómica que se puede visitar en toda Canarias... ...yo creo que llega un momento complicado... ...pero vamos a ser muy optimistas... ...yo confío en que así sea, que a partir de julio esa posible cuarentena... ...pero además... ...estamos viendo desde... ...el área también turístico y en general... ...el modelo, la crisis anterior puso sobre la mesa... ...la dependencia de la tour operación... ...y ahora nos tenemos que poner en la tesitura de que a lo mejor... ...el único turismo no puede ser el vacacional... ...y ahí hay nuevos caminos para también proyectar Puerto de la Cruz... ...y te puedo adelantar si quieres... ...con una primera petición... ...con otro ese levantar la mano... ...para convertir Puerto de la Cruz en la primera ciudad film friendly de Canarias... ...somos realmente un plató... ...hoy es un plató de televisión... ...puede perfectamente acoger el rodaje de películas... ...hablamos no solamente del trabajo que ya se está haciendo... ...desde el cabildo con Tenerife, Filcomission... ...sino de ser mucho más ambicioso para proyectar... ...que Puerto de la Cruz se convierta en ese lugar de la creación artística... ...en esta isla se ruedan muchos anuncios de coches de Alemania... ...etcétera, etcétera... ...y yo creo que ahí el puerto tiene un... ...el último Porsche tiene los primeros planos en nuestro... ...puente de Martianes ¿no?... ...exacto... ...lo que queremos es realmente tomar la iniciativa... ...un protocolo que se está trabajando desde el cabildo... ...para aplicar, para crear esa Film Office... ...para suspender quizás todas las tasas... ...para incentivar no solamente la cuestión fiscal... ...poner servicios a disposición para que realmente... ...hace apenas unos meses teníamos por aquí a Netflix... ...rodando Sky Rojo... ...se han anunciado que pronto volverán... ...pero queremos ser mucho más ambiciosos... ...y queremos ir más allá... ...porque eso es un sector turístico... ...un sector turístico de trabajo, de creación... ...y Puerto de la Cruz es la ciudad... ...lo ha sido durante muchos siglos... ...esa ciudad perfecta para venir... ...y crear, ya sean una... ...Holy de Painting... ...o puedan venir aquí las personas a escribir ¿no?... ...sector cultural de gran valor, de gran valor añadido... ...Marco González, alcalde de la ciudad turística... ...y del municipio del Puerto de la Cruz... ...muchísimas gracias por haber atendido... ...a Canal 10 Televisión, a este programa, a la tertulia... ...se nos han pasado veintipico minutos... ...nos hemos ido un poquito de tiempo... ...pero no importa, era todo muy interesante... ...lo que nos estaba contando... ...esperamos verlo muy pronto... ...y esperamos pasar de nuevo por aquí... ...a grabar este programa... ...saben que están las puertas abiertas... ...que para nosotros es fundamental... ...que los medios también canarios... ...piencen en Puerto de la Cruz... ...para producir sus programas... ...no hay, nunca hay inconveniente... ...sino todo lo contrario... ...servicios a disposición... ...porque la mejor imagen que puede dar Puerto de la Cruz... ...es la que retransmite ustedes ¿no?... ...y además es una imagen como podemos... ...como podemos ver a la que... ...desde aquí pues terminamos la entrevista... ...diciendo lo que digo siempre... ...de que nos vemos en el puerto ¿no?... Exacto, ahí tengo a los contertulios vueltos locos... ...que quieren meterse en el agua y todo... ...todavía no es posible... ...no está permitido... ...no está permitido... ...pero como conozco a algunos dile que... ...ya los enganchamos y ya saben ustedes que los verán por aquí... ...sí, sí, sí... ...por aquí muy pronto... ...tantos invitados y están especialmente invitados... ...todas las personas... ...especialmente de la isla de Tenerife... ...que ahora son los desplazamientos más cercanos y permitidos... ...para que después de unos momentos tan duros... ...puedan venir y disfrutar... ...pues de una ciudad que les está esperando con los brazos abiertos ¿no?... ...les va a encantar... ...eso lo garantizamos ¿verdad?... ...exacto... ...alcalde... ...muchas gracias por atender a Canal 10... ...nos vemos muy pronto... ...un placer para mí, gracias... ...y nosotros acabamos aquí esta edición número 24... ...de la tertulia de Canal 10 Televisión... ...la próxima semana, el próximo jueves... ...9 y media de la noche... ...estaremos de vuelta aquí con todos ustedes... ...recuerden que esta televisión pertenece... ...a un grupo empresarial importante... ...que hace muchas cosas chachis... ...dense una vueltita por el centro hípico y de ocio Xanadu... ...y en el sur escuchen Xanadu Radio Tenerife... ...en el 103.6 de frecuencia modulada... ...lo dicho, nos vemos muy pronto... ...la próxima semana aquí en Canal 10. ¡Gracias!